Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Adrián Huerta Leal, presidente en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estimó que no es momento de que Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, se retire del Estado. Dijo que a pesar de que la entidad registre el mayor número de detenciones en este año y se han recuperado varios municipios que se encontraban bajo el yugo de la delincuencia, aún falta mucho por hacer. Sé que ya no había espacio en algunas cárceles de Michoacán, entonces no podemos pedir la salida de Castillo. Huerta Leal dijo que además del reestablecimiento total de la seguridad en Michoacán, también falta la unificación de la Policía Estatal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.